El precio de los productos cárnicos provenientes de la res está en aumento. En 2019, el importe que se pagaba por este mismo producto era de 120 pesos por kilo. Ahora, la cuenta es otra. Mira, el precio de la carne ahorita tiene como unos 15 días o un mes más o menos, que se incrementó un poco. De 140 se fue a 150 y la de 130 se fue a 140. Y así se excesivamente. ¿Esto por qué? Porque hubo una alza, una alza considerada en los precios de la carne en los canales. Ya venía sucediendo esto que subía paulatinamente un peso, un peso por kilo en canal, ya desde hace más de un año. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la inflación en México se disparó a 7.05%, el mayor nivel en 20 años. El índice de precios de productos pecuarios, que incluye productos de origen animal, como la carne de res o el huevo, ha registrado un aumento del 11.51%. La situación para los comerciantes se empeora, incluso desde antes de la pandemia. El precio de los productos cárnicos estaba a la alza y las ventas a la baja. Mira, con el asunto de la pandemia hace dos años aproximadamente, ya de por sí dos años para atrás, antes de la pandemia ya andábamos bastante bajo. Estaba en una venta de, había bajado una venta de casi el 30 o 40%. Y ya con la pandemia, muchos negocios tuvieron que cerrar o venían a trabajar y casi no. Había una venta de un 30%, un 40% o mucho, cuando la pandemia, ¿no? Pese al panorama, la esperanza de una mejora persiste. Esperemos en Dios que, te digo, sigamos con esta tendencia de mantenerlo de 150, 145, 140, 130 pesos. Eso es lo que se está manejando. Y le pedimos a Dios que se mantenga así y ver que ya pasando enero, febrero, ve la manera que baje un poco más el precio. Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas. ¡Gracias!